¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicoleta. Arrancamos la mañana de este jueves feriado, por lo menos acá en Argentina, con un conjunto de actualizaciones, uno en el Marketplace, otro en Origin. Vamos a estar repasando qué fueron las cosas que cambiaron, qué fueron las cosas que agregaron, para ponerlos al tanto un poquito y que sepan cuáles son los caminos a seguir, tanto en el Marketplace como en Origin. Vamos a arrancar entonces con la primera actualización que se va a ver en el Marketplace. Vamos a ver que nosotros estamos acá en el Marketplace. Vamos a poner para comprar cualquier Axie, por ejemplo esta planta, si es que no se vendió ya. A ver, sí, ya se vendió. Bueno, vamos a poner una de más abajo y vamos a ver que ahora tenemos la posibilidad de poder comprar un Axie, tanto con Ethereum, o sea con Ethereum envuelto, como con SLP o con AXS o USDC. Bien, lo que hicieron los Sky Mavis es poner Katana dentro del Marketplace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona que pone a publicar su Axie la publica en Ethereum, pero nosotros podemos pagarlo en cualquiera de estas cuatro monedas. Como ven acá está AXS, SLP, Ethereum envuelto y USDC. Bien, es importante aclarar que nosotros paguemos en la moneda en la que paguemos, sea cualquiera de estas cuatro, el vendedor va a recibir el dinero en Ethereum envuelto y el porcentaje del fee que va a ir a la Treasury también va a ser en Ethereum envuelto. Ellos aclararon que esta actualización del Marketplace se va a ver dividida en dos partes. La primera parte son estos cambios para el comprador, bien, nosotros vamos a poder elegir con qué moneda pagar, pero en un futuro lo que van a hacer es que también el vendedor pueda elegir en qué moneda vender su Axie. Entonces, nosotros vamos a poder comprarlo con cualquiera de estas cuatro monedas, pero al vendedor le va a llegar en la moneda que él lo haya publicado. Entonces, por ejemplo, el vendedor todavía esto no está aplicado, bien, nosotros solamente ahora podemos comprar y a él le llega en Ethereum envuelto y el Treasury va en Ethereum envuelto. Pero en un futuro, en la segunda parte de la actualización, el vendedor va a poder poner, por ejemplo, el Axie a vender en SLP, nosotros lo podemos comprar en Ethereum envuelto, pero al vendedor le va a llegar en SLP y ahí sí el Treasury se va a ver dividido de todos los tokens en los cuales vaya publicando la gente sus Axies. Por ejemplo, el fee, si nosotros le estamos comprando un Axie que él lo puso a vender en SLP, va a ser en SLP, entonces la wallet del Treasury va a verse ampliada con otros tokens. Hoy en día solo tenemos USDC y Ethereum envuelto, entonces en un futuro se va a agregar las comisiones de AXC y las comisiones de SLP, bien, que es algo muy, muy rico para la Treasury. ¿Por qué? Porque tiene esa variedad que, o sea, tenemos el SLP, que es un token mucho más volátil, después tenemos el XS, token de gobernanza, que se supone que tiene una mayor estabilidad y después tenemos el Ethereum, que es algo aparte de la red, bien, que no depende, y el USDC como stablecoin, entonces eso va a aportar muchísimo al Treasury. Esos son los cambios que emitieron al Marketplace, creo que aporta un poco, lo que hace es que el ahorrar ese paso en Katana y nada más, incluyeron Katana dentro del Marketplace, entonces ahorra un poco los pasos y hace mucho más sencillo a la hora de intercambiar Axies, comprar, vender, etcétera. Vamos a pasar entonces a cuáles son los cambios que integraron en Origin, bien, nos encontramos acá en el juego, vamos a poder ver cuáles fueron los cambios que metieron dentro de Origin, bien, hay algunos cambios que tienen que ver con la jugabilidad y otros que no. Por ejemplo, las runas y los amuletos desbloqueados fueron, o sea, las runas y los amuletos fueron desbloqueados para todos los jugadores. Vamos a ver acá nosotros, en el caso de que yo quiera ponerle a un Axie, por ejemplo, o vamos a venir mejor a Inventario, vamos a venir donde tenemos las runas, los encantos, y tenemos 20 de cada uno, tenemos 20 de todos los encantos mínimos, bien, 20 de las runas, 20 de todo. Entonces ahora lo que Sky Mavis nos ha brito es poder probar nuestra competición en su máximo esplendor. Si tenemos 20 de cada una, podemos probarlo en un montón de Axies, claramente un equipo solamente tiene 3 Axies, pero en el caso de que tengamos algunas variaciones y sea bastante tedioso sacar y poner en los Axies todo el tiempo la runa, nos dieron de más para que podamos probarlo en varios Axies. Como ven, tenemos todas las runas en la cantidad de 20 cada una, todos los encantos. Entonces, nada, está bueno para empezar a probarlo, para ya probar nuestras competiciones en su máximo esplendor, bien, porque había algunas runas que más allá de los Moonjard de Infinitos era muy difícil que nos salgan porque algunas eran míticas, entonces simplemente nos están dejando tener todo el juego desbloqueado, digamos, para que nosotros podamos probar nuestra competición en su máximo esplendor. Además, ahora se puede cambiar el nombre de usuario, un detalle bastante, bastante menor, pero bueno, yo en mi caso no lo voy a cambiar, pero si ustedes deciden poder querer cambiar su usuario, ahora ya lo pueden hacer, bien. Además de estos cambios, tenemos algunas mejoras y correcciones de bugs, bien. Sabemos que en el Alpha de Origin había bastantes bugs, entonces empezamos con algunos. Dice que las cartas de venganza han sido buffeadas, ojito, ojito que ahora las cartas de venganza han sido buffeadas, hay que ver cuánto pegan, pero la gente decía que estaban muy débiles, esto claramente es un prueba y error, no se tomen que lo que están haciendo ahora va a quedar, ni lo que estaba antes va a volver, ni se va a ir para siempre, es un prueba y un error en un Alpha de un juego que todavía está en construcción y le falta muchísimo, muchísimo para llegar a su producto final, bien. Después dice que las energías del primer turno se han reducido a 2 y sin energía adicional para el segundo turno. Hay actualización visual de los Axis, bien, antes se veían como a 2 FPS, iban, nada, eso a 2 FPS, ahora se ve un poco más orgánico la animación, bien, de los Axis. Se corrigieron los Axis lagueados en ciertos países, eso, bueno, no sé, depende de ustedes si los veían o no lagueados. Después tenemos que las rutas, las runas y los amuletos equipados ya no se pueden desencantar, bien, claramente es algo que nos dieron ellos, entonces, si no estaríamos sacándole muchísimo provecho en Moonshards a eso, entonces supongo que lo habrán hecho por eso. No se pueden agregar Moonshards a las ranuras de utilidad de Crafting, bien, eso es el bug que se había encontrado para tener Moonshards infinitos, lo corrigieron, así que ya no se va a poder hacer más ese bug, así que si no lo hiciste hasta ahora ya claudicó ese bug. Se corrigió el bug de Softlock de Cerastes, ese bug no lo conozco, pero bueno, se solucionó ese bug. Stunear a un oponente dos veces causa que se quedará indefinidamente, esto se ha solucionado, eso, por ejemplo, pasaba con una runa que jugabas chomp al mismo enemigo, con una runa que te permitía duplicar una de las cartas y ese Axis quedaba stuneado por más de dos turnos, entonces estaba bastante, bastante roto, solucionó ese bug. Dice que el estado de las cartas secretas y el historial de la carta ya no se muestra, eso era algo importante, cuando nosotros jugábamos una partida, podíamos ver en el historial, bien, cuáles eran las cartas que había jugado el rival y podíamos ver cuál era el efecto que tenía, porque, por ejemplo, hay muchas cartas que ponen 70 escudos, pero van teniendo diferentes efectos, nosotros podíamos ver cuál era el efecto que tenía esa carta. De todas formas, si hay un Axis que solamente tiene una carta que pone 70 escudos, claramente vamos a deducir cuál es esa carta, pero ahora ya no vamos a poder fijarnos literalmente cuál fue la carta que gastó, sino va a haber que deducirlo un poquito. Y por último dice que la runa Sturdy Fighter también se aplicaba a los ataques de múltiples golpes, esto se solucionó, hay algunas runas que se aplican solamente a cartas que no sean multi-hit, en este caso había una de ellas que no aplicaba multi-hit, pero sí lo estaba aplicando, entonces solucionaron eso, esos fueron los cambios que metieron en Origin, los invito a ustedes a meterse al juego, a terminar de probarlos, a ver cuáles fueron los cambios que metieron a las cartas de Revenge, por ejemplo, las cartas de Venganza, que eso está interesante, y empezar todos juntos a aceptar un poco de Origin, claramente hay que dar nuestro feedback de qué es lo que no nos gusta, pero esperemos todos que la verdad termine siendo un juego muy atractivo, sobre todo competitivo, para quienes nos tomamos este juego quizá un poquito más en serio. Y nada, hasta acá fueron las actualizaciones de hoy, metieron doble actualización, tanto en Marketplace como en Origin, espero haberlos informado, espero que les sirva este video, si fue así los invito a dejar su like, a suscribirse, y nos vemos en mi próximo video. Chau chau.